Hola y bienvenidos fans de VIAGAMESETA, estamos aquí en Scarlet Nexus, episodio 10 y algo, creo que es el 14, no lo sé. En el episodio terminamos toda esta movida, esta movida está hecha ya, ¿no? Ya no tenemos más regalos, esto ya lo tienes. Ya lo hicimos todo, ¿no? Me suena que todo. No me queda nada, ¿verdad? No tiene nada, vale, vale, vale. Me quedará lo mejor... Los mensajes... ¿Cómo eran los mensajes? Al grupo me lo puedo retocar, ¿eh? A lo mejor. ¿Por qué solo tengo tres ahora? Están todos en reserva. ¿Esto no se hacía? Aquí, ¿no? Es que el de la invisibilidad... Lo cambiaría, tío. Pues ni el 4. Que a evidencia veo que tampoco va a ser una cosa muy... Pachala. Es que al final, ¿quién nos queda por poner? Ah, el mazado. Gemma. El teletransporte es que está bien. Quitamos a este por Gemma. Nada, nada, ¿eh? No, yo quería hacer algo. Ahí. Vale. Pa, 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 pa. A ver. ¿Esto está contestado? ¿Esto está contestado? ¿Esto está contestado? ¿Esto está... ¿Esto no? A ver. Oye, Haruka, haga un favor. ¿Quiero levantar tumbas para todos que ayudaron a Naomi y a los demás? ¿Ustedes saben si hay algo de ellos para recordarlos? ¿He investigado? Pero tengo más noticias. El cuerpo de salte se desintegra al morir. No queda nada. Una lástima. Por lo menos estaré consiguiendo lo de tierra en un lugar donde murieron. Conseguimos un poco, todos tenían seres queridos Ninguno se me decía lo que ocurrió, no olvidaremos Tienes razón, siempre hablan como robots Todos como la misma persona Hablan, no tienen personalidad a lo largo de estos chats Tienes razón, no A mí los demás luchaban valentemente Al final, murieron como humanos No como alternos militarizados Como es de vida Madre dios Nunca podré haber elegido lo suficiente Gracias a todos, Hanabi se ha adelantado Aunque me hayáis salvado a mí ¿Cómo puede estar tan fresco? ¡Fresco! Por suerte no ha salido bien, eres consciente del peligro que corrías Nos debes de la vida, vas a estar con nosotros el resto de tus días Sigo aún un poco de COVID O sea que si mi voz es un poco acatarrada Pido, como siempre, las más sinceras disculpas No intentes engañarnos Siden, has olvidado de esperar Que todas pueden intentar salvar a Yudito Cierra el pico ¿Por qué le cuentas eso? Ha sido gracias a la rápida acción de Hanabi Que todos hemos condenado estos poderes Estoy esperando que presentéis Baja Modesto, que sube caguero No pega nada que esta chica diga esto Es como que han puesto cualquier foto aleatoria Esta vez te perdono Por eso porque Yudito está bien Esta chica nunca hablaría así Esta era la súper cobardica Si estás súper ¡Ah, no! Esta no hablaría así nunca ¡Ah, es Hugo, mito en tu línea! ¡No! ¡Jamás! ¡En absoluto! ¿Quién ha escrito esto? Conozco ya más tus personajes que tú Ni siquiera he estado atento En cualquier cosa la idea de Kasana ha sido buenísima Nunca se me ocurrió en esta vez En nuestras conexiones Y que lo digas Por no hablar de los conocimientos de Luca Ni voy a algún peluca Y la habilidad de Arashi No habíamos conseguido salvar a Yuditos Y la habilidad de todos La verdad es que tenemos un 50% de habilidad Pero que ha dicho que era posible Que estaba hecho un malojo de nervios Su suerte todo ha ido bien Hacía tiempo que no estábamos todos juntos ahora Estoy tan contenta por ir a reposar Yudito ahorita recupera el todo ¡Ah! Nadie te pregunta tu opinión, eh Por todo esto, por lo que parece Me da la imagen de Kodama hasta en el septentrino Aunque espero me cogarme Decidme que no es cierto La que se hacía pasar por Fuguki Yudito se llamaba Yuta Melone La realidad es el poder de transformarse Entre los seguidores del septentrino Con el rumor de que Uno de los miembros calificados Con el poder de transformarse Solo se conoce el nombre Algunos de los siete miembros del septentrino En concreto hay mucho misterio En torno al que el poder de transformarse Kare es primera casa Fuguki segunda Lucas sexta Y seto séptima Son las cuatro miembros del septentrino Cercaos a nosotros ¿Y qué problema tenéis vosotros? ¿Y a Yuta Meloneista? Estamos hablando de la identidad El integrante del septentrino del FSA No soportaría que sea alguien así Perdón Lo mismo digo Se había convertido en especie de leyenda urbana Ni siquiera quería que fuera verdad No lo entiendo No dice que era el septentrino Pero entiendo que Ni más sin tener el pensamiento No, me hizo desbloqueada Ah, esto es lo de la simulación Es que ni lo voy a hacer ¿Te gusta leer el libro? Es que o sea, no es un papel digital Leo para aprender algo que me hace falta Pero no lo leo por placer Es una pena A mí me encanta leer ¿Habes yo hablar de Sanderson? Hay un límite para todo Una persona puede leer o aprender Los límites con pesas de sacarincia Parece contradictorio Me gusta el entretenimiento con peras y leer Con pesas Con peras Pero luego como una forma de jorarme Para mí mismo Me ha pedido el cuerpo de las pesas en mente con libros Se me ha dejado usar la cabeza Pero así me gusta el entretenimiento físico Quizá la gente Sin pensamiento que no tiene ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Pero que supieras eso Por si acaso Con que tu ojo de hecho artificial Me has contado Si pasa algo Si es muy viejo Se me gusta encontrar puestos Si pasa algo Te ayudo Gracias Cuando me desperté De su niño criogénico Me dieron el modelo más reciente Así que no tendría que haber problema Que te preocupes Me hace pensar que estás madurando Me siento como un hermano mayor Para ti Gracias Jolín Para eso yo mandando correos de empresa Gracias Gracias He metido la pata antes Se me voy a pedir perdón Pero si te voy a dar las gracias Por ayudarme No creo que fuera para tanto Por cierto De tu agradecimiento Bienes de ti Son un poco extraños ¿Qué crees que soy? Te voy a dar las gracias a alguien que me ayuda Aunque imagino que no todo el mundo es así Después de hoy Siento que puedo conseguir lo necesario Para unirme más fuerte De verdad Lo pensaré ¿Qué tal si vas a ver un partido? Parece que no somos reconciliados El partido es bastante lejos Pero vivo a buenos sitios Igual he trasladado cuenta Pero si las entradas me deprimen Porque me cuento que no tengo el valor De crearme ayudito Voy Por el medio divertido de deportes Nunca he ido a ver en un partido ¿En serio? No ha sido nunca Pues tienes que probarlo Pero no estamos como salvando el mundo Porque hay partidos Sucedió algo interesante Mientras estaba en Sairana ¿En serio? ¿Qué es lo corriente? Por ejemplo Comentó el pelotón algo interesante No se ocurre nada Fue lo mismo de siempre No, ¿En serio? Esos miembros Pensé que es así Aunque ahora que lo pienso Lo de siempre En fin Vas a probar Una movida de estas Que no debería Pues me va a acabar el tiempo Llevo solo la mitad del juego Lo cual es doloroso ¡Madre de Dios! No sé Es que Tengo una C en este ¿Sabes? Eso ya es hacerlo mal Que es todo... ¿Cómo se hacía el cambio este? Así ¡Hostia! La que la vivencia está vale de algo Estaba la movida esta, ¿no? La chiquitilla No, 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 no Bueno Bueno Ha sido algo Bueno Ha sido algo Ha mejorado un poquito Vamos a hacer la de abajo, va De momento estoy un poco yendo al azar, ¿eh? Tampoco me crea que estoy calculando a ver cuál es el daño óptimo cada vez No, 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 no... Hamasgines Vamos a ayudar a traficer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora lo mata. A ver, dos misterios. Gracias. No hay que tirar para adelante. Hay que irse. No sé, no sé por qué, pero vale. Me he perdido un poco. No hay que irse. 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 A lo mejor no me da la gana. A lo mejor no quiero simplemente tirar fueguito. ¿Qué te parece? A lo mejor no apetece. Sucia rata. Dios, me rastro de Uyito. Uyito era para mi hermana, no para ti. Cuanta mierda, ¿no? Ah, es a guardar. A lo mejor no me rastro de Uyito. Uyito, ¡Llalda! ¡¿Llalda? Llega. ¿Llalda? 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 ¿Vas a hacer una paliza o qué? ¿Pero no eras un lunario? ¿Vas a hacer una paliza o qué? ¿Vas a hacer una paliza o qué? Ya estamos con la luna. Ya estamos con la luna. ¿Vas a hacer una paliza o qué? ¿Por 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 qué? Es que no lo entiendo. Y miraron a la Tierra. ¿Por qué? 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 No, eso es lo que yo... ¡Vale! ¡Amigos! ¡Porque... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y se llama! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sí. Y además, si me equivocaste a algún lugar, me parece que me quedaste en el objetivo. Por eso... solo un poco, pero... me parece que me entiendes. Tú, eres más grande. No, no... ¿Por qué no llevas las alitas que te he puesto? No, 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 no. De decir que no había sido. Se fue. Es la mejor estrategia, eh. ¿Quién? Yo no puedo resolver nada. Ahora, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a hacer todo el poder. Si me dijo que la gente está diciendo así, yo no tengo nada más que decirle. Bien. Bueno, ahora es lo que es lo que es. Yo soy un poco más rápido a Togets y a la vez que te va a dejar de ver el bebé. ¿Qué te parece si te callas, obvio? Entramos a patadas. ¿Qué te parece si te parece? ¡Vamos! ¡Ah, hay que irse! Ahí está, atento por si salen los mo... ¡Ay, Dios! No es por aquí, ¿verdad? Estoy alejándome. Sí, claro. O sea, hay un recurso y no sé, qué mierda. Pero eso, esto de dar la vuelta. No, no, no. No estoy tan loco, ¿sabes? Merece la pena cero volver a explorar este nivel. ¿Alguien nos pegamos contra aquel bicharro? Puede ser. ¡Oh, qué guapo! Es verdad. No lo acordaba. ¡Pero! ¡Adiós! ¡No lo acordaba. ¡Por favor, no lo acordaba. ¡No lo acordaba. ¡No lo acordaba. ¡No lo acordaba. ¡No lo acordaba. Te he dicho que una amiga, no te voy a dejar de ser un amigo. ¿Todo un amigo? ¿Eso si te llamas lo que te llamas? ¿Cuántos años? Gracias, Tugumi. Hombre, no Faltaba el bicho, el bicho a la puerta No En el año pasado, hay que investigar muchas cosas, ¿verdad? Si, por lo tanto, vamos a dejar de ver las cosas que me gustan. En la historia de Yuhito hay tiras con él y os pegadís. Es decir, que la fuerza de su mente es realmente muy alto. Es decir, ¿me tiene su fuerza de la fuerza de su mente? Es decir, lo que pasa con su mente es muy raro. Es decir, que se puede ocurrir con el mundo de la fuerza de su mente y se puede utilizar el momento de que suceda en el momento en el que hay que pasar. ¿Qué es eso? Sí, pero... Yuito ha tenido un gran daño. Y... Me parece que es Bell Pepper, pero... Creo que puede ser diferente de las personas. ¿Qué es eso? ¿Vale es Bell Pepper? Ah, sí. No, 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 no. Ese es el momento en que estás quedando un poco más allá de mi. ¿No te esperas que tú no estás queriendo? No, no. ¿Qué es lo que tienes? ¿Dónde queda como un poco? ¿Esta sería la idea de que mañana? No es una de las cosas de una que no sea así. No te preocupes... No hay nada más que deciros Pero... No, no es lo que decidí... No, de repente no te preocupes No te preocupes en el debate Entendido Si no te preocupes, no puedes pensar en la discusión Ahora, no puedes pensar Bien, yo... No te preocupes con mi... Es algo que me han perdido Es horrible, Hueito Es muy preocupante No, ya está. No, no me hacía que me quedara tan bien. Quizás lo que me hacía. Así es... Por eso, ya está. Por eso, no tiene que saber más sobre el mundo. Togetsu está cerca. De acuerdo. Es lo que está en su parte de tuya. Sí, te lo pedo. Ahora vamos a invitar a Togetsu. como el rollo la de delante se le había los ojos por detrás calla hombre estamos jugando pero vuestro plan es estar todo el rato invisibles ya a ver quiero decir esperabais ah vuelan perfecto eso no esperaba yo no esperaba No hay que hacer nada. Pero no hay que ir. No hay que ir. ¿Puedo hacer algo así? Si lo haces ahora, lo haré más que lo haré. Lo haré más que lo haré. Lo haré más que lo haré. ¿Qué es esto? ¿Puedo saber cómo se está en la parte de la Babe? No sé si lo haré. Lo haré más que lo haré. No sé si lo haré. Mucha vez hablado Oh Que mal rollo Bebe, es que era un tentico futuro De nuevo que mal rollo Es una pregunta, pero... No tiene que ser suficiente ¿Eh? ¿Oh? ¿Kai? ¿Por qué? La respuesta es videojuego Tampoco... ¿Por qué no hay que ver? No sé por qué hay Pero... Si no me equivoco Ah... No hay que ser suficiente ¡Vamos a la vuelta! Zapas de todo el mundo ¿Vale? ¿Vale? A. 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 Se me ha costado, ¿eh? ¡Jolín! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Pero si esos son dos mierdas de estos ¿Qué ha pasado? ¡Qué paliza! Gracias por ver el video. 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 Se supone que hasta me eras autoequipa, ¿verdad? Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 ¿Cómo? Ah, eso hay uno bueno Pero estos son falsos Ah, eso hay uno bueno Era un truco Ah, no era ese Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh Vale ¿Cómo? ¿Ha fallado? ¿En serio? Ah, este que hace el suelo mierda ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? sorprender. Voy a guardar sopa para que me cure. Aunque sea, es una hoguerita. No cuesta nada para ser la hoguerita. Hostia, eso es nuevo, ¿no? Sabía que saldría bien. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No es un pasillo esto. Que no digas que hay 80.000 caminos. No digas que hay 80.000 caminos. No digas que hay 80.000 caminos. Vale, ahí, ahí sí ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah, y madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo quería este ¡Suscríbete! 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 Cuando se queda en ese modo no puedes fallar. O sea, no puedes matarle sin querer. Llevo ya una hora. Tampoco puedo tener mucho más que tengo umbral ahora. Media hora. Con el siguiente guardado. Esto va a ser un transform de esto iba a decir. Subtítulos en el baño. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!